No, 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 yeah Muchas veces nos cuesta soltar Pensamos que algo puede ser eterno cuando no lo es Ya no más El sol brilla de nuevo, decía cancerbero Que estar siempre pensando en ti no sería nada bueno Y a citarlo me atrevo, porque aún no supero El hecho de querer odiarte después de un te quiero No siempre soy el malo, no siempre soy el bueno Pero siempre soy el culpable desde el otro extremo Y ya estoy que me quemo, pues soy el mismo memo Que memoriza los momentos a tu lado y bebo Botella tras botella, todo lo que queda Hasta que deje de pensarte y me concentre en ella Que si quiere darme su amor sin medidas ni quejas Pero es igual que comparar el sol con una vela Dame, dame tiempo pa' pensar, para intentar olvidar y borrarte Dame, lo que no quisiste dar y no quieres entregar mi corazón Ya no quiero más de tu querer El amor que me indique por ti me lo dio otra mujer No eres hoy lo que tú fuiste ayer ¿Qué hora debo superarte? Si quiero continuar de pie La luna alumbra el cielo, yo escribo y me desvelo Las cosas se han puesto difíciles y desde luego Te quiero estando vivo, te quiero estando muerto Pero no quiero recordarte siendo alguno de ellos Mil veces en la vida hasta yo me maldigo Queriendo volver contigo mientras me refugio en ella Tú por tu parte quisieras viajar a Marte y despegarte de su lado Para ser feliz apenas nos estamos haciendo daño Y ya no puedo más, no La solución es separarnos Y eso me duele más Y a pesar de que duele lo que he de decir Concluyo con admitir que lo nuestro no funcionó Siempre voy a desearte que seas feliz Y que cuides mucho de ti, más de lo que pude hacer yo Ya no quiero más de tu querer El amor que me indique por ti Me lo dio otra mujer No eres hoy lo que tú fuiste ayer Y ahora debo superarte Si quiero continuar de pie Y a pesar de que duele lo que he de decir Concluyo en admitir que lo nuestro no funcionó Siempre voy a desearte que seas feliz Y que cuides de ti, más de lo que pude hacer yo